Música Soy Pedrito Mier, esto es Barna Tetes, bienvenido una vez más a nuestro canal Bueno, pues en esta mañana traemos una novedad, no es un TT, pero bueno, como sabéis vosotros También hacemos un poco de pista, no es que corramos el pista, pero bueno, a través de la pista Así curtimos nuestros reflejos y bueno, una serie de cosas que se pueden también practicar También aprovechamos a rodar cuando hay lluvia y cosas así Porque bueno, sabéis que somos socios ahí en el club del World, del Indoor Volcaria Que tiene una mosqueta tremenda, tipo ETS, auténtica y sobre todo los días de lluvia Hay días que uno no puede salir, más ahora los días de invierno que hace frío Pues nos concentramos allí para no dejar de ir practicando Pues lo que os digo, es un coche que salía como novedad Hemos estado esperándolo durante, hace bastante tiempo Porque lo mismo que uno de sus hermanos, era ya usado en competición Ha ganado pruebas, pero todavía no había salido a la venta Y bueno, vamos a hablar de él porque creemos que es una opción, pero vamos, tremenda Y bueno, no voy a hablar más así, si os quedáis un momentito, pues lo vamos a ver ¿Vale? ¿Me acompañáis? Bueno, pues nada, ya estamos aquí Este es el Mission, ¿vale? Viene una caja chiquitita en comparación a otros modelos, ¿no? El 112 todavía es más pequeñita la caja Son modelos que no traen la carrocería La carrocería la tienes que comprar aparte Y bueno, para que veáis un poco la cajita Por detrás viene los aspectos técnicos del coche Aquí lo tenemos Lo primero que nos llamó la atención del coche ¿Vale? La verdad que ha sido el precio Y siendo de una marca reconocida como es Schumacher Pues cuando Cuando supimos que el modelo iba a salir Porque, bueno Más que saberlo, lo presentíamos Porque el coche ya estaba Ya se estaban haciendo carreras con un front y Schumacher Y no estaba a la venta Por lo tanto, es lo mismo que habíamos hablado antes De su hermano LST El Storm También ya llevaba tiempo corriendo y siendo probado en carreras Y luego salió a... Salió a la venta, ¿no? Pues bueno, lo mismo ha pasado con este Cuando ya salimos Cuando ya supimos que iba a salir Pues lo que no sabíamos era el precio con el que iba a salir Y bueno, en estos días Bueno, meses atrás hemos estado mirando Y barajando posibilidades de poder adquirir un front y Un FF Un Tractur delantera Llamalo como quieras Pero nos han frenado un poco Porque, bueno Como hemos dicho No es una categoría que nosotros En nuestro caso La tenemos como primera Por lo tanto Gastarse, no sé 500 euros Solo en un chasis Bueno, 400 largos En un chasis Que no vas a usar para la pura competición Que solo va a ser Pues para Para entretenimiento Por así decirlo Entre comillas Pues que aquí al cabo sí Que se hacen carreras Así hacemos carreras Pero nos lo tomamos más De un modo más light Que quizás pueda ser el TT Que es nuestra categoría reina Pues claro Nos parecía una exageración O sea, una barbaridad Y no es que es un modelo Sino es que todos andan por ese precio Las otras marcas Todas las marcas punteras Pues tienen el chasis A un precio pues desorbitado De unos 480 arriba Y claro Eso es lo que nos había frenado un poco Cuala fue nuestra sorpresa Que cuando salió el modelo Pues nos abrimos Hablamos con Con Dani De E1RC Que es Nuestro patrocinador Aquí tenemos los patrocinadores Gracias a todos ellos Y rápidamente Nos dijo Pedro te mando uno Le dije Vale Mándanos Mándanos uno Que lo vamos a probar Lo vamos a montar Y lo vamos a testear Me dijo Vas a quedar sorprendido De lo que es De lo que es el precio ¿No? Y cuando le doy el precio Me quedé helado Me quedé helado Es un coche Que no supera Los 180 euros ¿Vale? Tú piensa Que a los 480 Tienes que sumarle 30 más De la carrocería Y ya son 500 euros Y ya son 500 euros Por eso digo Que son 500 euros 500 euros Y un poquito más Y este Y este pues bueno Entre el coche Quedé duro Que es un coche Con muchas posibilidades Aun siendo totalmente De serie Y obviamente Que los materiales Los materiales Aun siendo de buena calidad Y las soluciones Son Como la motivación Y todo Quizás son Son básicas Pero bueno Sabemos que es lo que tiene Schumacher Que luego tú A base de De ponerlo a actualizaciones Pues tú puedes Volver en tu coche Un tremendo pepino A través de Este irle poniendo Las opciones Que te parezcan oportunas Poderle ¿No? Pero vamos Que por 200 euros Tienes un coche Que es súper competitivo Y que bueno Que se está enfrentando A coches Que le doblan el valor Es que es increíble Porque es que le doblan el valor Si has estado tiempo Esperando Y te gustaba la carretería Y te ha frenado O sea Te gustaba la categoría Y te ha frenado El precio del modelo Pues que sepas Que ahora tienes Tienes un Un modelo de Schumacher ¿Eh? Que es el Vision FT ¿Eh? Una pasada Aquí hemos montado Un servo loculo Y le montaremos La electrónica Que tiene que llevar Para esta categoría Que es una categoría Es una electrónica Que no supera los 100 euros Pues es un variador Muy sencillito Con una limitación De vueltas Y un motor Y un motor 17 y medio Y luego Las ruedas Obviamente Vamos Que en pocos días Lo vamos a probar Y os vamos a decir Cuál es nuestra impresión El montaje Es muy sencillo ¿Vale? Aun siendo claro Aun siendo complicado A la vez Porque es muy diferente A todo lo que hemos montado No tiene nada que ver Pero tampoco tiene Grandes y maravillosas Soluciones O sea Cosas Complicadas Complicadas Que te vayan a Amargar Amargar la existencia Y una de las cosas buenas Que nos ha gustado También de este modelo Es que con pocas piezas Tiene la opción De convertirlo En un 4x4 De poner No sé No sé cuál sería No sé Porque creo que Modelos de este tipo Así con carrocería Fronti No hay ninguna carrera En 4x4 Pero que si te interesa Pasarlo a 4x4 Lo puedes hacer Porque está en las piezas Para ello ¿Eh? Y otra de las cosas Que nos ha llamado También la atención Es que La convergencia trasera La puedes Modificar Con estos dos links Que tiene aquí atrás ¿No? Y bueno Variable La motivación Es bastante básica Y Pero por las barras Estabilizadoras También es una solución Técnica Muy chula La verdad Va directa En el trapecio De arriba Puesta Y de una manera Muy sencilla Pero entendemos Que eficaz Y bueno No sé qué más Hablar de este coche Ah Uno de los aspectos técnicos También Que cabe resaltar Es que ya No No lleva La mayoría De los modelos nuevos Ya no lleva El motor En el morro Sino que Lo lleva más Al estilo Turing Aunque Aquí tiene la corona El motor Iría puesto En esta posición De aquí Con lo que queda De la mitad Para adelante Un poquito Un poquito Más adelantado Vale Nos queda Más adelantado Para dar peso Al tren Delantero Junto con el cerdo Pero ya no va En la parte delante Digamos que es como Una especie De mi motor Vale Esta es la solución Que se les está dando A los modelos nuevos Vale O sea Que es otra cosa Que cabe resaltar Hay También decir Que hay Otros modelos Chinos Y así Resultan Bastante baratos Pero Aún Teniendo calidad Porque tampoco Son Muy Muy patateros Pues no son No son suma Vamos a decirlo Otra de las marcas punteras Que puede haber Que se les sabemos Que lo que nos da Por ejemplo Chumacher O otra marca Que sea conocida Es Es como Es como Como decirlo Ahora No me sale No me sale La palabra El apoyo El apoyo técnico Que puedas tener Y bueno Y Saber que tienes Una marca potente Detrás Que apoya El modelo Y bueno Pues nada Quería resaltar Eso también Quería presentarlo Porque Nos ha parecido Una muy buena opción De comparación Por lo que hemos dicho A otras marcas Y Que sirva también Para que más gente Que quizás No quieran gastarse Tanto dinero Como en este caso Era yo Pues Tenga una opción También Para poder Para poder probar En próximos días Lo pondremos En pista ¿Vale? Todavía falta Pintar la carretería Y algunas Algunas cuantas cosas Que tenemos que hacer Ponerle variador Estamos esperando El motor Y todo esto Y bueno De seguida que lo tengamos Vamos a ir Vamos a ir a Lindo Volcaria Y lo vamos a probar Y vamos a hacer un vídeo Para que lo podáis ver Pues bueno Hasta aquí El El programa de hoy Y espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Como siempre Digo Darle me gusta Es importante Le deis a que me gusta Porque así El vídeo sube En el ranking Y así Podemos seguir Podemos seguir ahí Haciendo cosas Para vosotros Yo sé que Los que Os mola el TT Quizás Esta clase de vídeos No No gustan Pero bueno Yo digo que Que es Una buena cosa Para practicar Para practicar Nosotros lo hacemos No solo nosotros Hay muchos Pilotos potentes Que Utilizan la pista Pues para Para que hay reflejos Y como no También para juntarse Con los amigos De De Lo llamo Pues nada Pues lo dicho Vale Fantástico Y que lo sepas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!